Donald Trump. Vamos a analizar este asunto en nuestra mesa con Rafael Fernández de Castro, analista de este programa. Rafa, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchísimas gracias por venir. Rafa, ¿es un tema la salud de Hillary Clinton? Desde luego. ¿Le va a pegar en las encuestas? ¿Le puede dar esta salud la presidencia a Donald Trump? Sí, si se descubre algo realmente malo, sí, Carlos, efectivamente, sí, esto es muy peligroso para Hillary. Hillary no ha aparecido mucho en las últimas siete, ocho semanas, ha estado haciendo muchos eventos de fondeo de campaña. Sí, sus arcas están llenas de dinero, pero ayer que aparece en público en la ceremonia del 15 aniversario importantísimo de Nueva York, en el monumento justamente a las víctimas del 11 de septiembre, y resulta que se desvanece, tiene neumonía, y realmente salgo. Ayer ha sido un calorón espantoso, mucha humedad, no se ha quitado el calor del este de los Estados Unidos, 80 grados, 85 grados con mucha humedad, y si uno está enfermo de los pulmones... Pero una neumonía es un asunto serio, pero es una enfermedad de la que una persona se puede recuperar y quedar al 100%. Sí, sí. Si es eso, podría no ser tan grave, ¿no? Desde luego, pero, digamos, le atinó Donald Trump. Caramba, hombre. Esa es tanta estupidez que en una de esas le atinó, y efectivamente, digamos, ayer se vio mal la secretaria, mal manejado, se ve que no se lo esperaban, ese trastabilleo, ya para subirse a su camioneta, se ve muy fuerte, la tienen que agarrar. No son escenas, digamos, que proyecten fortaleza, que proyecten salud, que es lo que necesita una candidata que tiene 68 años, no está tan grande, pero tampoco está, digamos, en la plenitud de su... Oye, Rafa, pero además, una de las cosas importantes en las campañas de Estados Unidos siempre ha sido la salud de los candidatos, ¿no? Se debate muchísimo, que en México deberíamos debatirlo mucho más. Y eso es un tema que prácticamente no se debatirá. Eso que ahí hay vicepresidentes. A mí lo que me ha sorprendido de la lectura de los medios, incluso de medios liberales de ayer para hoy, es el problema no es la neumonía, como dice Enrique, eso se cura, la gente sale de una neumonía perfectamente, sino la opacidad. Si el viernes hubieran dicho Hillary tiene neumonía, no, nada. Ah, lo que siguen, claro. Pero la opacidad en la campaña de Hillary es lo que le da el golpe. Claramente los tomó desprevenidos, claramente Hillary le hizo mal el calor. A todos nos ha pasado, con una pequeña gripa que te pegue el sol y que haya mucha humedad, te sientes pésimo. Pero efectivamente no está conectando Hillary, tiene que ser cambios muy importantes. Esos cinco puntos de distancia no son demasiados. Hay cuatro estados columpios en donde realmente se está disputando y ahí las cosas están muy, muy parejas. Y además la enfermedad le roba el discurso del combate al terrorismo de ayer 11 de septiembre, que era una fortaleza de Hillary, pero se le va con la salud. Así es, digamos, hoy se necesita un presidente fuerte, un presidente bien plantado. Y Hillary, que lo podría estar, porque conoce de Política Exterior como nadie, es una candidata, yo te diría, demasiado casi preparada en Política Exterior, porque ¿quién ha sido secretario de Estado? Muy pocos presidentes. Bueno, ella fue senadora durante los ataques, ¿no? Estuvo ahí, participó activamente. Sí, ha estado ahí. No, 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 no. A ver, Barack Obama lo dijo muy claramente, ni Bill Clinton, ni yo nadie en la historia de Estados Unidos ha estado tan preparado por ser presidente como Hillary. Pero le falta. Pero tiene que ser campaña, es el problema. Y son cuatro estados, New Hampshire, Arizona, Nevada y Georgia, los que están en la tabla. Los que están verdaderamente y ahí sí puede ganar. Ahí se puede definir la elección. La verdad, las cosas, Trump la tiene difícil, nunca ha llegado arriba del 47. En todo caso, sigue haciendo muchas estupideces. En México se ha dicho mucho que porque él vino a México, eso lo tiene arriba. No, el problema de que él lo tiene arriba es Hillary Clinton. Hillary es la que no sube más. Hillary es la que está teniendo sus propios negativos y justamente, lo dices bien, Ana, la opacidad. ¿Qué hubiera pasado que el fin de semana esté enferma? Es más, la hospitaliza en tres días, no pasa nada. Somos, finalmente somos animalitos, somos humanos, nos podemos enfermar. Caramba. Oye, Rafa, pues a ver si no se revalúa Luis Videgaray, ¿no? Que termina ganando Donald Trump y roto. ¿Cómo crees, hombre? Vente, no de la broma. Mira, la verdad de las cosas fue una apuesta dificilísima esa que hizo México. Yo estuve en la minoría, yo decía en Política Exterior se vale abrir un canal de comunicación, se instrumentó muy mal la visita, esto ya pasó en México, pero me parece, digamos que lo que está... Pero si gana Trump, ¿qué va a hacer? Si gana Trump, no, si gana Trump le van a hablar a Luis Videgaray, no tenga la duda. Pero además si gana Trump, de todas formas, lo que ha sucedido después con los tuits del presidente y los recontrativos de Trump, ya se volvió. Se rompió el puente que había, pero el puente se sigue llamando Luis Videgaray. Una idea muy controvertida, fue muy mal instrumentada y por eso la visita salió tan mal. A mí me parece, en todo caso, mañana empieza la recta final, ocho semanas de mañana para el día de la elección. O sea, es que sí realmente cuenta mucho y el que no puede ir a Hillary, a California también. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa.